La casa de Naruto y Hinata más tarde, esa misma noche, después de cenar, Naruto, Hinata y Tomo estaban sentados en la sala hablando entre ellos esperando que aparecieran Kensei, Ana y el pequeño Ikau. En medio de la cena, Hinata preguntó por qué no habían venido a cenar, y Naruto se encogió de hombros y dijo, nunca me pediste que los invitara como respuesta. Entonces Kaasan, ¿dónde estará tu nueva oficina? Naruto preguntó después de hablar con Hinata que asumirá su papel de Shodaime Uzukage en cuestión de dos días. En realidad, está a solo unas cuadras de la torre Uzukage, Naruto-kun. Tomo sonrió. Cuando estábamos reconstruyendo la aldea, le dije a Tazuna que quería que el edificio no estuviera muy lejos de la torre y del recinto del clan. Tomo explicó felizmente. Es bastante raro que tengamos un Kage y un Dami y yo dentro de la aldea. Hinata comentó con una sonrisa. Sí, lo es. Tomo sonrió ampliamente. Pero la mayoría de Dami y yo no pelean cuando es necesario. Tomo se rió entre dientes. Solo porque me encargaré de los asuntos políticos no significa que no ayudaré a proteger físicamente nuestra aldea si es atacada. Y eso es lo que separa a Uzu del resto de las naciones elementales. Naruto sonrió, justo cuando alguien comenzó a tocar el timbre sin descanso, haciendo que todos sudaran. Kensei dejó que Ikaru tocara el timbre otra vez, pensaron todos al mismo tiempo. Levantándose lentamente de su lugar en el sofá, Hinata se dirigió hacia la puerta y la abrió para Ana y Kensei, quien sostenía a su pequeño niño sonriendo mientras tocaba el timbre nuevamente a pesar de que la puerta ahora estaba abierta. Ejeje, hola. Kensei se rió entre dientes después de que Ikaru estuviera a punto de seguir tocando el timbre solo porque pensaba que era divertido. Entrad chicos. Hinata sonrió, estamos todos en la sala hablando. Hinata hizo un gesto con los brazos para entrar a la casa. Gracias por invitarnos Hinata. Ana sonrió mientras le daba un abrazo a su cuñada y le susurraba algo al oído. ¿Ya hubo suerte? Aún no lo sabemos, quería esperar unos días más antes de comprobarlo. Hinata sonrió mientras miraba al todavía hiper pelirrojo niño de 4 años que atravesaba la sala de estar y se acerraba a tomo en un gran abrazo. Estoy muy emocionado por ustedes dos. No puedo esperar. Ana sonrió mientras soltaba el abrazo y comenzó a caminar hacia la casa con Kensei a su lado Hinata cerrando la puerta principal de la casa. Un poco más tarde, después de un par de horas de hablar entre ellos, la noche se acercaba lentamente. Ana mencionó algo que había encontrado en ella y la sala de estudio de Kensei mientras limpiaba el día. Dikara-san. Ana se cayó mientras acariciaba la cabeza de su hijo ahora dormido que se había desmayado en su regazo. Hoy, mientras limpiaba la casa, encontré una pequeña caja con fotografías. Ana comenzó a volver a contar sus eventos del día y Tomo y el resto en la sala la miraron con interés. Le pregunté a Kensei-kun sobre ellos y me dijo que son suyos. En realidad, Tomo preguntó con curiosidad. Estaban en la sala de estudio con un pergamino vacío al lado de ellos. Ana explicó. Los miré, espero que no te importe, añadió Ana en voz baja, haciendo que Tomo la mirara confundido. ¿Por qué no lo haría? Después de todo, son fotografías familiares. Tomo sonrió. Los traje con nosotros viendo cómo veníamos todos aquí. Anunció Kensei mientras sacaba un pergamino desellado y se lo entregaba a su madre. Gracias. Tomo sonrió justo cuando Inata habló con interés de ver las fotos. ¿Te importa si los miro también? Inata preguntó con una sonrisa feliz. No veo por qué no. Tomo se rió. Repasando las imágenes y deteniéndose para preguntar más sobre las imágenes en cuestión, Tomo estaba felizmente explicando en detalle lo que estaba sucediendo en ese momento, y pequeños fragmentos divertidos de información que hicieron que las otras dos mujeres en la habitación se rieran junto con ella. La mayoría de las fotografías eran de personas que nadie aparte de Tomo, y de vez en cuando Kensei conocía, pero en medio de la pila de fotografías. Empezaban a aparecer fotos de Kensei y Kusina. Oh Dios, ¿le tomaste una foto? Kensei gimió mientras todos se reían ante una foto de Kensei colgado boca abajo por una cuerda atada a sus tubillos en nada más que ropa interior. ¿Qué? Tomo preguntó tratando de sonar lo más inocente posible. No pude evitarlo. No fue hasta que las dos mujeres más jóvenes de la casa volvieron a la pila y eligieron la siguiente imagen que mostraba a un hombre Uzumaki, con una hermosa mujer de cabello negro y ojos marrones parada junto a él, ambos aproximadamente de la misma edad. Explicándole a Inata y a Ana que la chica en la foto era ella antes de que ella fuera, como ella dijo, Uzumaki y Zikada. Se rió mientras miraba la foto de un Kenshin de 18 años de aspecto gruñón y Tomo, que parecía tímido como mientras los dos estaban parados uno al lado del otro frente a una pequeña casa. De hecho, la casa era su nueva casa después de que los padres de Kenshin le dijeran que Tomo se quedaría con él y permanecería bajo su cuidado. Luego, las chicas rápidamente le preguntaron cómo había conocido a Kenshin, y ella comenzó a decirles que nació lejos de las naciones elementales y vino con Kenshin, y que los otros Uzumaki obviamente omitieron numerosas cosas. Pero les contó sobre la guerra, cómo ella fue tomada como rehén y Kenshin la salvó varias veces. Y después de que Kenshin estuvo todo vendado, le rogué a Ryu que me dejara volver aquí con ellos, ya que no podía soportar estar en ese lugar abandonado por Dios, sin embargo, una vez que regresamos con Uzu, tuve un poco de tiempo para adaptarme a mi nueva vida aquí. Fue entonces cuando comencé a darme cuenta de que aquí había muchas más cosas diferentes que en las tierras de mi infancia. Tomo se rió. Escena retrospectiva, al llegar a un local que estaba ubicado cerca del centro del pueblo, Kenshin entró sin siquiera mirar a la mujer en el mostrador de recepción mientras caminaba por el vestíbulo de la posada como si fuera el dueño del lugar. Al doblar por un par de pasillos diferentes, Kenshin llegó a una puerta y la tocó dos veces rápidamente. Después de un momento, la puerta se abrió y Tomo asomó la cabeza por la puerta rota y vio a Kenshin parado en el pasillo. Mi padre nos llamó, tenemos que llegar a su oficina rápidamente. Kenshin explicó en un tono plano, recibiendo un asentimiento de la joven que estuvo pegada a su lado durante las últimas tres semanas después de llegar a Uzusio desde el este. Una vez que los dos abandonaron la posada en la que se alojaba Tomo, los dos se dirigieron a través del centro de la aldea con Kenshin caminando al frente y Tomo silenciosamente siguiéndolo con las manos entrelazadas frente a ella sosteniendo su pequeño bolso. La mayoría de las personas con las que pasaban en el distrito comercial susurraban sobre el joven heredero y señor de la guerra Uzumaki, con la hermosa joven que lo seguía constantemente a dondequiera que fuera. Después de escuchar a algunos de los aldeanos decir cosas completamente fuera de contexto sobre ellos dos mientras caminaban, o simplemente hacer comentarios groseros sobre cómo algunos deseaban tomar a Tomo para sí mismos. Kenshin les dio a todos una mirada monstruosamente demoníaca con sus ojos azules normales ahora brillan levemente en rojo debido a su repentino cambio de humor, seguido de un gruñido o gruñido grave y butural. Lo cual las personas en cuestión rápidamente tomaron como su única y única advertencia antes de que el poderoso heredero del clan, nervioso, fácilmente enojado, explotara en medio de la calle y rápidamente se abstuviera de hablar más sobre el joven par de adolescentes. Continuaron hacia la oficina del padre de Kenshin. ¿He hay algo que te preocupa, Kenshin? Tomo preguntó en voz baja después de dar unos pasos más rápidos para estar dentro del alcance auditivo del hombre frente a ella después de verlo tensarse y avanzar hacia su destino. No puedo soportarlos, Kenshin se cayó con una voz dura y nerviosa, confundiendo a Tomo. ¿No soportas a quién Kenshin? Tomo preguntó después de un momento de silencio. Todos, Kenshin respondió con una voz extrañamente suave que Tomo casi no reconoció, simplemente no soporto como ellos se olvidan de eso. No es nada. El tono de Kenshin rápidamente cambió después de decidir no responder la pregunta de Tomo y decirle lo que realmente le molestaba, que de hecho era que todos parecían querer atrapar a Tomo para sí mismos, o simplemente burlarse de él por la encantadora mujer que parecía seguirlo a todas partes. Hoy en día, pero, por desgracia, Kenshin era demasiado orgulloso para decir simplemente lo que le molestaba. Será mejor que aceleremos el ritmo. Kenshin sugirió más como una orden que otra cosa, y Tomo simplemente asintió con la cabeza a pesar de que ahora ella estaba detrás de él nuevamente y no podía verla hacerlo. Al entrar a la oficina del padre de Kenshin, Kenshin estaba a punto de hablar después de él, y Tomo notó que el padre de Kenshin aún tenía que mirar hacia arriba, e incluso saludarlos. Pero rápidamente fue silenciado por su padre, quien simplemente levantó la mano, indicándoles que le dieran un momento. Después de terminar con el último documento que parecía consumir una enorme cantidad de su tiempo, el padre de Kenshin finalmente miró a los dos. Padre. ¿Pediste verme? Kenshin habló en un tono incluso casi aburrido. Gruñiéndole a su hijo antes de hablar, no solo tú, yo también quería hablar con Tomo, en realidad quería más que tú, mocoso desagradecido. Lo que hizo que Kenshin entrecerrara los ojos hacia su padre. Tú, querías hablar conmigo, Uzumaki-sama? Tomo preguntó en voz baja sin saber por qué una persona tan poderosa como el padre de Kenshin quería hablar con ella entre todas las personas. Por supuesto, solo había conocido al padre de Kenshin un par de veces, pero solo habló con él brevemente. Más aún por su timidez, pero no pudo evitar preguntarse por qué le habría pedido que fuera a su oficina junto con Kenshin. Sí, Tomo. ¿Cómo te estás adaptando a la vida aquí en nuestra aldea? Sé que Kenshin puede ser un poco molesto la mayor parte del tiempo, y es tan emocionalmente expresivo como una piedra, pero tiene buenas intenciones la mayoría del tiempo. El padre de Kenshin suspiró un poco preocupado por su heredero por cómo había estado actuando durante los últimos cinco años de su vida. Espero Kami que al menos lo haga, el sudor del padre de Kenshin cayó después de pensar en ello un poco más. Me estoy adaptando bien, gracias Uzumaki-sama. Los aldeanos son muy amigables aquí. Y no me importa en absoluto la compañía de Kenshin, la disfruto bastante. Tomo sonrió felizmente antes de inclinarse levemente. Es bueno oír eso. El jefe del clan Uzumaki se rió entre dientes mientras miraba a su heredero, que tenía una mirada aburrida y en blanco en su rostro, y observaba la apariencia general de la pareja que se encontraba actualmente en su oficina. Vaya, ustedes dos son tan anticuados. El padre de Kenshin suspiró mientras veía a su hijo mayor parado erguido como una tabla con el pecho hacia afuera casi como si estuviera dando un informe de misión o algo así, y a Tomo que estaba unos metros detrás, y claramente al lado de Kenshin. Mostrando que se sentía debajo de los dos hombres en la habitación, mientras esperaba que le dieran permiso para hablar una vez más o le hicieran una pregunta. Y eso es decir algo viniendo de mí viendo la edad que tengo. Se detuvo con un suspiro. Uzumaki-sama, ¿cómo puedes ser viejo? ¿Pareces como si apenas tuvieras 30 para mí? Tomo preguntó con curiosidad con su cabeza inclinada hacia un lado lindamente, lo que hizo que el hombre detrás de su escritorio se riera de buena gana. ¿No le has contado mucho sobre nuestro clan, verdad Kenshin? El anciano frunció el ceño a su hijo mayor, refunzullando cifras en voz baja, mientras observaba a Kenshin apartar la mirada de la mirada de su padre. Mirando hacia atrás a la belleza de cabello negro y ojos marrones en su oficina parada al lado de su hijo vestido con un muy bonito kimono blanco con flores azul celeste impresas en él, y una faja obvia azul celeste atada alrededor de su cintura, el padre de Kenshin habló de nuevo. Viendo que mi hijo no les ha contado mucho más que lo obvio sobre nuestro clan, lo haré. El padre de Kenshin comenzó a explicar viendo cómo la expresión de Tomo cambiaba a una de mucho interés. De hecho, sentía mucha curiosidad sobre el clan de Kenshin y los miembros de su familia. Pero no se atrevió a preguntar sobre ninguno de ellos ya sea por su timidez o por la preocupación de estar metiendo la nariz en lugares donde no debería estar. En primer lugar, nada de esa basura de Uzumaki-sama mientras estemos fuera de la vista del público. El padre de Kenshin se despidió con la mano agitando la muñeca. Mi nombre es simplemente Saito, siéntete libre de usarlo. En cuanto a la edad que tengo, tengo 39 años. Nosotros, los del clan Uzumaki, tenemos rasgos especiales que nadie fuera del clan puede tener. Estos rasgos se llaman Keiko y Genkai, o límites de línea de sangre. Otros clanes de por aquí tienen otros rasgos raros, y eso, pero lo explicaré más detalladamente en otro momento, pero nosotros, el clan Uzumaki, tenemos rasgos que permiten que nuestros cuerpos se curen muy rápidamente y no permiten que nuestros cuerpos envejezcan mucho. En registros de clanes anteriores, algunos miembros de nuestro clan tenían más de 100 y 50 años y no parecían tener más de 60 años. Saito explicó sorprendiendo a Tomo. Eso es increíble. Tomo dijo asombrado. Sí, lo es. Nosotros, los del clan Uzumaki, también somos venerados como el clan más poderoso en las naciones elementales, si no en el mundo, en este momento por nuestra maestría en el arte de sellar y la guerra. Como estoy seguro de que ya sabes, al ver que en sí ni los demás pelean en el este. También estamos muy versados en los métodos de la espada, pero eso es solo la punta del iceberg, jovencita, cuando me enteré de la guerra que estaba ocurriendo en tu antiguo lugar. Tierras natales de un viejo amigo mío que se aventuró allí hace algunos años, envió una parte de nuestro clan para ayudar a los ejércitos rebeldes a cambiar el rumbo contra el muy opresivo shogunato. Sin embargo, les di a los que se fueron, uno específico. Orden. Saito se detuvo al escuchar a Kenshin quejarse en voz baja. ¿Solo uno? Tomo preguntó en voz baja, de repente se encontró tímida después de recordarla esperando con entusiasmo una lección de historia de las personas que le habían dado una segunda oportunidad de vivir entre ellos. Sí, uno. Y eso era usar chakra solo en las situaciones más espantosas. Aquellos que fueron enviados no debían revelar nada que pudiera alertar a nadie sobre las habilidades reales de nuestro clan además del Kenjutsu, para que pudieran mezclarse. Y parecer un samurái común y corriente allí, pero alguien, Saito miró a su hijo, poniendo a Tomo un poco nervioso por cómo la temperatura parecía bajar unos pocos grados. ¿Decidiste desobedecer esa orden estricta, eh Kenshin? Saito continuó mirando a su hijo. No es que tuviera elección en este asunto. Kenshin dijo con una cara seria. Era usarlo y ayudarnos a salir vivos de la situación o morir con todos los demás siguiéndome. Kenshin disputó con su propia mirada. Y aún así, al final fuiste derrotado de todos modos. Ah. El padre de Kenshin rápidamente lo interrumpió antes de que pudiera interrumpirlo. No me interrumpas Kenshin, y sé lo que vas a decir, pero importa poco ya que de hecho deberías retirarte para empezar. El padre de Kenshin explicó con un tono agudo en su voz mientras regañaba a su hijo mayor, a quien en ese momento parecía que no le importaba estar en la misma habitación que su padre en ese momento. Todo fue culpa mía, Uzumaki-sama, si no hubiera dejado mi escondite en el que Kenshin me colocó, él habría estado bien si hubiera seguido peleando. Tomo dijo en voz baja con una reverencia baja, con la esperanza de ayudar a aliviar la ira del líder Uzumaki sobre su hijo. Sonriendo por lo que estaba viendo hacer a Tomo, el padre de Kenshin simplemente comenzó a reír. Confundiendo rápidamente a los dos en su oficina. Eres demasiado Tomo, ah. El padre de Kenshin luego se secó una lágrima del ojo. Ignorando a su padre por el momento, Kenshin solo miró a la joven a su lado. No necesitas defender las acciones que he tomado Tomo. Te prometí que te protegería a ti y a los demás. Y es por eso que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para asegurarme de que estuvieras protegido. Conseguirme a mí mismo lesionado resultó ser un pequeño precio que tuve que pagar para garantizar la seguridad de todos. ¿Recuerdas lo que te dije la noche anterior, verdad? Kenshin preguntó con una voz que realmente sonaba humana. Pensando en ello por un momento, Tomo asintió. Sí, pero te dije que no necesitabas luchar por mí, Tomo se detuvo tristemente pensando en el recuerdo. No me retrataría de lo que hice independientemente de Tomo. Dijo Kenshin mientras miraba hacia su padre, quien se reclinaba en su silla con una sonrisa que parecía lista para extenderse por su rostro y dividirla por la mitad. ¿Qué? Kenshin estalló con una vena saliendo de su frente, no le gustaba que su padre estuviera ahora de un humor tan juguetón. Oh, nada, por cierto, tu madre llegó a casa mientras te reunías con Tomo para traerla aquí. El padre de Kenshin se rió, mientras observaba a Tomo mirándolo con curiosidad, y Kenshin palideció como un fantasma. No, susurró Kenshin casi con miedo. Oh, 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 sí. El padre de Kenshin se rió sin control. ¿Qué eres? Papá Noel. Maldito culo, Kenshin refunfuñó en voz baja. Está sucediendo muchísimo, muchacho. ¿Qué está pasando? Tomo se detuvo nerviosamente después de notar cómo el joven señor de la guerra que estaba junto a ella y al que tanto apreciaba se ponía cada vez más pálido ante la mención del regreso de su madre. No lo harías, Kenshin finalmente habló mientras entrecerraba los ojos hacia su padre detrás del escritorio una vez que había calmado un poco sus nevers. Oh, puedo, pero no solo eso, yo. Lo haré. Saito se inclinó hacia adelante con una expresión seria en su rostro mientras él y Kenshin se miraban fijamente. Estás mintiendo. No solo crearías un infierno en la tierra dentro del complejo después de incluir a madre en cualquier idea a medias que al azar se te ocurrió para mí y griega. Otros, Kenshin se detuvo tratando de reunir todo lo que pudo utilizar contra su padre en este momento. Pero incluso si no estás mintiendo, no caeré sin luchar, padre. Declaró Kenshin. Ya sabes lo que dicen Kenshin, todo se vale en el amor y en la guerra, Kenshin, todo se vale. El padre de Kenshin se detuvo con una sonrisa mientras despedía a su hijo con la mano. Bueno, yo digo que has perdido la maldita cabeza, viejo. Kenshin respondió mientras golpeaba ambas palmas abiertas contra el escritorio de su padre, sorprendiendo a Tomo detrás de él. Cálmate. El padre de Kenshin ordenó severamente y esperó a que Kenshin aceptara hacerlo antes de continuar. Solo estoy bromeando, tu madre simplemente quiere conocer a Tomo. No hay necesidad de que te enojes tanto, vas a tener una recaída si sigues así, jaja. Kenshin simplemente le devolvió la mirada a su padre con el ceño fruncido. Escuchar que la esposa de Saito y la madre de Kenshin querían conocerla tomó a Tomo un poco por sorpresa, la forma en que los dos hombres Uzumaki se enfrentaban la hizo sentir como si la madre de Kenshin probablemente fuera una persona muy aterradora. Mujer. ¿Ella quiere verme? Tomo tartamudeó, e inmediatamente comenzó a reprenderse a sí misma una y otra vez sobre cómo tenía que dejar de tartamudear todo el tiempo, no quería parecer débil y demasiado asustada para responder a cualquiera que pareciera que podría matarla fácilmente. Aunque aquí en Uzu, casi todo el mundo podría hacerlo con poco esfuerzo. Así es. Saito sonrió. Te prometo que no te va a comer o algo así, Kenshin simplemente está reaccionando de forma exagerada. Saito se rió entre dientes sin hacerle saber a Tomo si creerle o no en ese momento, y de repente saltó y presionó su espalda contra la pared al lado de la puerta ahora muy rota, después de que el sonido de la puerta cerrada de la oficina de Saito al abrirse la tomó por sorpresa. Ahí tienes. Una voz femenina obviamente enfurecida gruñó antes de irrumpir en la oficina, enviando un escalofrío por la columna de Kenshin mientras intentaba ignorar los pasos detrás de él acercándose a él con una expresión impasible que ocultaba la mayor parte de su miedo en ese momento. Ah, bienvenida a casa, querida. Saito sonrió nerviosamente al ver a una hermosa mujer con cabello rojo recogido en una cola de caballo y usando un kimono blanco que casualmente era su esposa, enojada, una vez más, mientras caminaba hacia Kenshin, y lo giró por el hombro y se metió en su cara. ¿Dónde está ella? Exigió la mujer, haciendo que Tomo temblara nerviosamente mientras se hacía a un lado después de apartarse del camino cuando la mujer atravesó la puerta ahora rota de la oficina. Akina-chan. Saito llamó lo suficientemente alto como para desviar la atención de su esposa de su hijo, y asintió minúsculamente con la cabeza en dirección a Tomo. Gira rápidamente la cabeza y mira a la mujer de cabello negro y ojos marrones en la habitación. La madre de Kenshin, Akina, se alejó de Kenshin con un TCH y caminó hacia Tomo y comenzó a caminar alrededor de ella como si inspeccionara ganado, poniendo a Tomo aún más nervioso. Justo cuando Tomo estaba a punto de intentar hablar, Akina rápidamente la agarró por la muñeca con cierta suavidad y comenzó a sacarla de la oficina. Venir. Fue todo lo que dijo mientras los dos se dirigían a salir de la oficina. Nos vemos más tarde. Akina llamó a los dos hombres en la habitación delante de ella con un Tomo aterrorizado en sus garras y se dirigió a salir de la oficina, quien estaba mirando por encima de su hombro a Kenshin, quien estaba pronunciando las palabras lo siento mientras el dos mujeres desaparecieron de la oficina. Y así comienza. Saito comenzó a reírse como un loco, haciendo que Kenshin simplemente suspirara derrotado. Esto significa guerra, viejo, anunció Kenshin mientras caminaba lentamente hacia una silla cercana y se sentaba en ella. Fuera de la oficina, y todavía llevando a Tomo por la muñeca. Akina guió a Tomo por las calles, haciendo que todos los que pasaban los miraran con varias expresiones mixtas. Más confusión y preocupación que cualquier otra cosa. ¿A dónde me llevas? Tomo finalmente preguntó después de lograr reunir suficiente coraje para hablar, mientras los dos atravesaban un pequeño parque cerca del complejo Uzumaki. Tan pronto como escuchó hablar a Tomo. Akina se detuvo, soltó suavemente a Tomo y se volvió hacia ella. Oh. Pido disculpas. Akina rápidamente sonrió levemente asustando a Tomo por el rápido cambio de humor, vamos a mi casa a hablar. Akina explicó como si fuera la cosa más simple del mundo. ¿A hablar? ¿Q de qué querías hablar conmigo? Tomo preguntó en voz baja mientras miraba hacia el suelo. Oh, muchas cosas. Ahora ven. Tendremos una cita para almorzar con las chicas. Dijo Akina mientras comenzaba a liderar el camino hacia el complejo del clan Uzumaki. Será muy divertido. Eso suena tranquilizador, pensó Tomo para sí misma con un suspiro mientras se dirigía con Akina a su casa. Llegando a la casa de los padres de Kenshin, y rápidamente preparando el almuerzo para los dos. Akina notó que Tomo apenas había dicho mucho mientras preparaba la comida, y tenía aún más curiosidad por saber más sobre la hermosa joven que aparentemente su hijo había salvado. No le informaron muchos de los detalles. Mientras ella estaba fuera por unos meses visitando a su primo lejano Mito en Konoha, pero su esposo le dijo a través de un halcón mensajero que Kenshin había traído a una niña a casa desde el este, y que la niña que había regresado con él, y la el resto del clan, parecía estar muy apegada a su hijo mayor. Por alguna razón, ella no lo sabía. Y eso era lo que estaba decidida a descubrir. Colocando dos platos de comida sobre la mesa y sentándose en el otro borde de la mesa junto a Tomo. Akina habló con preguntas cargadas listas para disparar en rápida sucesión. Entonces tengo entendido que eras de una familia del shogunato. ¿Por qué dejaste tu tierra natal para venir aquí? Akina preguntó en un tono tranquilo. Sí, es cierto que nací en una familia rica del shogunato, pero siempre fui infeliz allí. Tomo comenzó a hablar en voz baja. Siempre hubo tensión entre los miembros de nuestra familia, principalmente entre mi padre y yo, Tomo se cayó en un susurro. Estaba tratando de obligarme a casarme con el hijo de algún funcionario del shogunato que era mucho mayor que yo y, a falta de mejores palabras, era un cerdo. Yo, habría sido su cuarta esposa, después de escuchar eso, el azul oscuro de Akina. Los ojos se suavizaron con preocupación, pero ella permaneció en silencio esperando que la joven continuara. Comencé a despreciar la falta de preocupación de mi padre por mi bienestar y mi felicidad. Pero no podía hacer nada, las mujeres de donde vengo son meras posesiones para los hombres en el poder, obligadas a producir prácticamente tantos herederos como los que están en el poder como sea posible. Tomo terminó de explicar. ¿Cómo conociste a mi hijo? Akina preguntó después de asimilar todo lo que acababa de escuchar. Bueno, después de que mi padre y yo tuvimos una discusión más grande de lo habitual, con mi madre defendiéndome. Mi padre me envió a mí, a mi madre y a mi hermana pequeña a la casa de mi tía, a un par de pueblos de distancia. No tenía experiencia al ver cómo era realmente la guerra o la muerte, pero un día, mientras estaba de compras, todo se derrumbó cuando los soldados del shogunato atacaron sin piedad a los aldeanos. Pensé que podría detenerlos si les hubiera pedido a ellos también, pero me agarraron y me metieron en un callejón por Kenshin. Después de unos minutos discutí con él a pesar de tenerle mucho miedo, y le grité llamando la atención de los soldados, y al hacerlo me salvó la vida al ver lo que podría haberme pasado a mí mismo. Cuando una mujer intentó hacer lo que yo había pensado hacer. Él mató a todos los soldados y se fue diciéndome que me fuera en la dirección opuesta. Tomo suspiró mientras miraba el plato de comida que ni siquiera había tocado todavía. Aproximadamente un año después de haberme encontrado con Kenshin por primera vez, lo vi en mi ciudad natal por el rabillo del ojo. Nos miramos a los ojos reconociéndonos, pero mi madre rápidamente desvió mi atención de él. Fue cuando miré hacia atrás. Cuando estaba, me di cuenta de que estaba acechando a algunos soldados de élite del shogunato que marchaban por las calles. Tomo miró a Akina a los ojos con una mirada suave y gentil. Más tarde, en la ciudad, unas cuantas chicas que conocía y yo estábamos de compras y fuimos secuestradas y tomadas como rehenes después de que la gente en las calles comenzara a entrar en pánico mientras la ciudad era atacada. Cuando me desperté y me di cuenta de que todavía estaba afuera y en lo que parecía un campamento. Luego, después de unos minutos, lo vi de nuevo. Tenía el mismo aspecto, todavía con esos ojos duros y penetrantes de un asesino que tanto me había asustado la primera vez. Lo había visto. Pero, después de hablar con él, de hecho hablar con él, lo que me pareció un poco extraño que lo hiciera, me di cuenta de que era como cualquier otra persona. Tomo suspiró después de pensar en la noche antes de que se suponía que la devolverían a su familia. ¿De verdad se abrió contigo? Akina cuestionó en voz baja, levemente en shock, casi como si no creyera lo que estaba escuchando. Kenshin rara vez se ha abierto con alguien que no fuera un miembro inmediato de su familia en los últimos 5 años, y mucho menos con una chica en un continente lejano, que estaba asociada con el lado opuesto por el que él estaba luchando, me gustaría pensar que sí, Tomo se detuvo mientras lentamente comenzaba a sonrojarse, pero no conozco a Kenshin desde hace mucho tiempo, así que no puedo estar seguro, él me dijo que prometió que lo haría. Protégeme, y que no permitiría que me sucediera ningún daño, diciendo que cuando un hombre del clan Uzumaki da a su palabra, preferiría morir antes de romperla o algo por el estilo, Tomo se cayó. Una vez más todavía un poco avergonzado. Shesh, hombres, Akina se rió levemente, haciendo que Tomo se riera. Fue realmente dulce de su parte. Nunca había conocido a un hombre como él antes en mi vida, y por haber sido criado en un lugar donde los hombres son vistos como el sexo superior y dominante, a quienes les importa poco lo que suceda con nosotras las mujeres allí. Fue realmente agradable ver que había alguien como él en el mundo. Tomo sonrió, antes de dejarlo caer, lo que hizo que Akina inclinara la cabeza confundida. Le dije que no tenía que luchar por mí y que yo no valía la pena, oh chico, se molestó, no. Lo siento, él, Akina se detuvo cuando vio a Tomo negar con la cabeza. Después de que comencé a llorar después, de decirle que no valía la pena, y que no podía soportar la idea de que él saliera lastimado, o peor, morir por mí entre todas las personas, dijo Tomo mientras miraba. Arriba con una sonrisa triste. Me dijo que no importaba y que ya había tomado una decisión y que nada cambiaría para él. Al día siguiente nos tendieron una emboscada en el lugar de intercambio donde se suponía que me iban a liberar, pero resultó que Shogunate simplemente estaba tratando de atraer a Kenshin y a muchos otros miembros de su clan a un espacio abierto para matarlos. Yo simplemente fui usado como un peón para conseguir que Kenshin y los demás se encontraran con ellos. Kenshin una vez más me saldó. Intenté que se retirara conmigo a un lugar seguro después de que se activara la trampa del Shogunato, pero mientras le rogaba que lo hiciera, un cañón fue disparado directamente hacia nosotros, y Kenshin me empujó hacia abajo y recibió el golpe protegiéndome y hacerse daño, realmente no podía imaginar que él realmente cumpliera su promesa de hacer lo que fuera necesario para protegerme, mientras observaba con horror como el cuerpo de Kenshin caía sin fuerzas al suelo rápidamente después de ser golpeado, a pesar de que le dije que no valió la pena, él cumplió su promesa. Yo era solo una chica que solo conoció en unas pocas ocasiones en medio de una guerra. No tenía ninguna obligación de protegerme. Él fácilmente podría haber dado un paso a un lado y me dejó morir para que él pudiera seguir luchando, pero no lo hizo, Tomo terminó momentáneamente mientras lentamente apartaba la mirada de Akina, quien permanecía en silencio por el momento. Decir que prometes algo es una cosa, pero ver que suceda justo frente a ti hasta donde uno podría llegar para mantenerse fiel a su palabra fue, simplemente demasiado para que mi corazón lo soportara, él no tenía hacerlo, Tomo se detuvo mientras tímidamente apartaba la mirada de Akina y miraba fijamente una pared de la cocina que de repente se volvió muy interesante. Es tan terco como una mula, igual que su padre. Akina se rió mientras apoyaba la barbilla sobre las manos superpuestas que estaban apoyadas por los codos sobre la mesa. ¿Lo amas, no? Akina preguntó con una pequeña sonrisa yendo directo al grano y vio como Tomo se congelaba con un sonrojo extendiéndose una vez más por su rostro. Vamos, no hay necesidad de ser tan tímida querida. No es algo malo. Akina sonrió tratando de hacer que la pobre niña se sintiera un poco más cómoda, y vio como Tomo asentía levemente diciendo que así era. Es bueno escuchar eso. Puedo decir que eres una chica realmente dulce y que ya me preocupo profundamente por Kenshin, Tomo. Akina sonrió, haciendo que Tomo se sintiera un poco mejor. Ahora, voy a ayudarte a ganar el corazón de mi hijo, y así es como lo vamos a hacer. Akina sonrió malvadamente ante su proclamación, viendo como Tomo la miraba sorprendido y confundido mientras todavía se sonrojaba. ¿Tú qué? Tomo finalmente logró preguntar. Si realmente te preocupas por él como acabas de decir que lo haces, y si él realmente se esfuerza tanto por tu bienestar, eso me permite saber que mi hijo también tiene sentimientos fuertes hacia ti, pero que será demasiado terco y destaludo. Y orgulloso de admitir lo que siente. Así que voy a ayudarte a sacárselo. Afortunadamente, mi amado esposo es uno de los pocos que puede manejar a Kenshin sin importar lo enojado que se ponga, y está en nuestro lugar. Lado. Akina explicó con una sonrisa. ¿Pero por qué, por qué harías esto, por mí? Soy, solo una chica normal de una tierra diferente, una forastera, no sé nada, Tomo fue interrumpido cuando Akina levantó su mano. Para detenerla. Detente ahí. Por favor. En primer lugar, estoy haciendo esto porque es lo que siento que es mejor no solo para ti, sino también para mi hijo y el resto de mi familia. Después de escuchar un poco sobre cómo era Kenshin, estoy allí por ti y por mi marido. De hecho, me sorprende escuchar que él no era su habitual señor de la guerra inexpresivo y sin emociones. Akina puso los ojos en blanco después de tomarse un momento para pensar en su hijo. Honestamente, no sé qué le pasa a ese niño, solía ser un niño tan despreocupado y cariñoso, Akina se detuvo con un suspiro, pero supongo que la tragedia y la guerra cambian a todas las personas. Tipos, especialmente niños, Akina se cayó tristemente mientras Tomo jadeaba. No, susurró Tomo suavemente. Ojalá no fuera así, pero, Kenshin ha estado expuesto a la muerte y a la guerra desde los 13 años, y es consciente de lo que significa ser parte del clan más fuerte de las naciones elementales a los 8 años. Akina suspiró mientras bajaba la cabeza, mientras miraba su plato de comida a medio comer. Comenzó a actuar de manera diferente después de que un ninja desaparecido, o simplemente conocido como un psicópata mortal de Kuno, un país al norte de aquí, de alguna manera logró colarse en nuestra aldea tratando de obtener un gran rescate de nuestro clan. ¿Cómo se las arregló? Infiltrarse en la aldea aún es desconocido para nosotros, pero había logrado secuestrar a mi hijo Tenzin de 11 años mientras jugaba con sus amigos en el bosque, Kenshin salió a traer a Tenzin a casa para cenar siguiendo mis instrucciones como las el niño cariñoso y de buen comportamiento que solía ser, una vez que Kenshin logró encontrar donde jugaban su hermano pequeño y sus amigos, Kenshin se congeló al ver y escuchar a un hombre de aspecto peligroso sosteniendo una katana en la garganta de su hermano menor ordenándole que no se moviera, una vez que el hombre notó quien era Kenshin, un momento después, el hombre le cortó el cuello a mi pequeño frente a los ojos de Kenshin después de decidir que capturar al heredero del jefe del clan sería una recompensa mayor, Akina explicó tristemente casi en un susurro, dispuesta a no llorar ahora mismo por la pérdida de su hijo hace tantos años, mientras Tomo miraba la mesa casi llorando. Lo, lo siento mucho, susurró Tomo en voz baja. Ver a su hermanito asesinado frente a sus propios ojos, devastó a Kenshin, y en medio de su desesperación, su joven mente se aceleró y activó un Kekei Genkai muy raro que tiende a aparecer en aquellos con sangre Uzumaki más espesa que otros, pero no lo sabemos con certeza, con un poder que solo puede describirse como el de un demonio, no visto antes en nuestro clan en mucho tiempo, especialmente en uno tan joven que Kenshin mató rápidamente. Hombre, en un ataque de rabia, sed de sangre y desesperación, Kenshin, sacudiendo rápidamente la cabeza ante los recuerdos que no quería revivir una vez más, Akina continuó. Una vez que el intruso fue asesinado, Kenshin llevó el cuerpo de su hermano menor, Kenshin, de regreso a esta misma casa llorando incontrolablemente, empapado en sangre, mientras apretaba el cadáver de su único hermano más cerca de él mientras brillaba de color rojo brillante durante todo el día. Mientras ejerce una presión limpia sobre el complejo del clan. Akina se cayó una vez más. ¿Una presión? Tomo preguntó en voz baja. Sí, fue algo muy difícil de conseguir en este mundo. Hay muchas personas extremadamente poderosas, y muchas de ellas pueden liberar una presión asfixiante sobre quienes los rodean. Pero lo que le pasó a Kenshin fue completamente diferente. Créeme, he luchado junto a mi marido en medio de la guerra y sentí muchas cosas, pero lo que Kenshin estaba haciendo ese día, o, como decirlo, Akina se cayó mientras señalaba con el dedo. Sus labios. Era como si la gravedad a su alrededor fuera extremadamente alta, haciendo que fuera casi imposible moverse, desde ese día, es como si un interruptor se activara en el cerebro de Kenshin, diciéndole que dejara fuera a todos y a todo, y que no se preocupara demasiado por quienes lo rodeaban, o que no se apegara en absoluto, porque simplemente le causarían más dolor emocional una vez que hayan muerto, y tal vez traer de vuelta los dolorosos recuerdos del asesinato de su hermano pequeño, es realmente triste, nunca desee que mi bebé cerrara el mundo de esa manera, susurró Akina antes de levantar la vista. En tomo. Pero creo que todavía hay esperanza de traer de vuelta a mi feliz y afortunado bebé, y creo que tú eres la clave para lograrlo. Akina sonrió feliz ante la idea. ¿De verdad lo crees? Susurró Tomo, cuando de repente sintió la necesidad de morderse el labio inferior para evitar llorar frente a la matriarca Uzumaki. Al notar instantáneamente los signos fantásticos de una mujer a punto de derrumbarse, Akina rápidamente abandonó su lugar en la mesa, rodeó suavemente con sus brazos a la joven que estaba a su lado y acarició su cabello para consolarla. Vamos, vamos a la sala de estar. Sugirió Akina, mientras lentamente ayudaba a Tomo a levantarse de su asiento y la conducía a la sala de estar. Después de que pasaron unas horas, Kenshin y su padre Saito llegan a la casa, ambos negándose a reconocerse, más Kenshin que Saito. Una vez sentada en la sala con Akina todavía sentada junto a Tomo en el sofá, Akina le hizo una pregunta a su hijo, sabiendo ya la respuesta a su pregunta después de hablar con Tomo por un rato antes de que los dos hombres llegaran a la casa. Entonces, ¿dónde se ha estado quedando Tomo estas últimas semanas? Akina le preguntó a su hijo con una sonrisa. En una posada no lejos del complejo. Kenshin respondió con voz plana mientras se quitaba el chaleco para entregárselo junto a la puerta. Akina miró a su hijo al ver cómo intentaba ignorar su pregunta y se levantó del sofá y marchó hacia su hijo. Eso es completamente inaceptable, Kenshin. ¿Por qué la dejarías quedarse sola en la aldea de esa manera? Ella es nueva en la aldea, ¿nunca pensaste que podría tener miedo de estar en una aldea completamente diferente y mucho menos en una? ¿Un país completamente diferente al donde nació? ¿O el hecho de que eres el único en quien ella conoce y en quien confía, y aún así estás lejos de ella la mitad del tiempo? Akina discutió mientras empujaba a Kenshin en el pecho con un dedo puntiagudo unas cuantas veces. Sé que tu padre te puso a cargo de ayudarla a adaptarse aquí, pero no estás siendo considerado con su situación, Kenshin. Ella dijo que estaba bien. Kenshin dijo casualmente con una cara seria ignorando el dedo de su madre. Bueno, no lo es. Es tu deber protegerla y hacerla sentir segura aquí. Así que haz un mejor trabajo en ello. Akina gritó mientras empujaba algo en su pecho. Al mirar lo que su madre había golpeado contra su cuerpo, Kenshin notó que era un juego de llaves. ¿Qué son estos? Kenshin preguntó estúpidamente claramente confundido de por qué se los dieron. Ya ves. Dijo Saito simplemente, haciendo reír a Tomo. Obviamente. Dijo Kenshin mientras ponía los ojos en blanco. Salga, gire a la derecha en la carretera que conduce hacia el centro del complejo, una vez que llegue al cruce, gire a la izquierda. Al final de la calle hay una rotonda, la tercera casa a la izquierda. Vivirá allí con Tomo ahora. Dijo Akina en un tono que no dejaba lugar a la discusión, pero eso no significaba que Kenshin no lo intentaría. Pero, Kenshin comenzó pero, por desgracia, no llegó a ninguna parte. No. Sabes muy bien que hablo en serio ahora mismo, Kenshin. Ahora ve y ayúdala a empacar sus cosas. Tu padre y yo estaremos en la casa en un rato. Akina dijo con firmeza mientras cruzaba los brazos sobre el pecho mientras aparentemente irradiaba un brillo blanco alrededor de su cuerpo con una vena en su frente palpitando ligeramente, poniendo a Kenshin nervioso. Suspirando derrotado, Kenshin simplemente agarró su chaleco que acababa de colocar en el estante y se lo volvió a poner, vamos a empezar, Tomo. Kenshin medio murmuró mientras se ponía el chaleco y se dirigía hacia la puerta principal de la casa. O está bien, tartanudeó Tomo antes de mirar a Akina, quien ahora estaba de espaldas a su hijo, con una gran sonrisa en su rostro. Gracias por su hospitalidad y amabilidad. Realmente aprecio la ayuda que ustedes dos me han brindado. Tomo hizo una reverencia a los dos Uzumaki mayores en la habitación. No pienses en eso, querida. Saito se rió entre dientes mientras veía a su esposa darle un rápido abrazo a la mujer más joven en la habitación antes de ahuyentarla hacia la puerta donde su hijo la estaba esperando. Al verlos salir de la casa, Akina se dejó caer en el sofá en un ataque de risas. Viste su cara. Eso no tiene precio, Akina se cayó mientras más risas comenzaban a salir de ella. Pensé que él daría más pelea que eso, Saito se rió entre dientes. Me hace pensar que no le desanima demasiado la idea de vivir con Tomo-chan, o simplemente no quiere que su madre le patee el trasero delante de su novia. Saito huyó después de decir eso. Rápido, toma la cámara. Quiero tener algunas fotos para recordar este día. Akina dijo con una sonrisa después de controlar su risa. Oh, eso definitivamente lo enojará. Buena idea. Saito se rió mientras se aventuraba más dentro de la casa para encontrar su cámara. Fin del flashback y después de que mudamos todo, nos tomaron esta foto. Tomo terminó de explicar con un suspiro. ¿Qué pasa Kazan? Preguntó Inata después de notar lo triste que se veía Tomo ahora. Yo, solo lo extraño, eso es todo, dijo Tomo mientras pasaba un dedo sobre Kenshin en la foto. Yo también extraño a mi padre, estoy seguro de que donde quiera que esté, él y Kusina nos están sonriendo ahora. Kensei le dio a su madre no una sonrisa tonta, sino una sonrisa genuina. Estoy seguro de que lo son. Tomo le devolvió la sonrisa. Oye, aquí hay otra foto de, wow, Naruto se cayó mientras acercaba la foto a su cara para verla mejor. Sí, esa fue una mirada que preferiría no ver viniendo de él nunca más, eh, je, 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 Kensei se rió débilmente antes de estallar repentinamente en lágrimas y mecerse hacia adelante y hacia atrás en el sofá. Mientras se chupa el dedo al lado de su esposa. ¿Qué pasa Kensei? Ana preguntó al ver a su marido derrumbarse de repente. Juro que no quise hacerlo. Kensei gritó y rápidamente Naruto lo aboceteó con fuerza en la cara, lo cual fue más un reflejo que se había desarrollado a lo largo de los años de estar cerca de su hermano mayor para calmar los espasmos de Kensei rápidamente. Cállate, ¿quieres despertar a Ikaru, Kensei? Dijo Ana mientras entrecerraba sus ojos rojos hacia su marido demasiado ruidoso, mientras Hinata simplemente sacudía la cabeza junto a Naruto. No recuerdo haber visto esta foto antes, ¿quién la tomó? Tomo preguntó después de tomarle la foto a Naruto para verla mejor. Kusina lo hizo. Kensei respondió rápidamente antes de encogerse junto a Ana, quien solo le dio una mirada extraña. La foto en cuestión era de Kenshin demasiado enojado por algo cuando la foto fue tomada mientras él avanzaba hacia aparentemente Kusina quien tomó la foto, mientras su padre se acercaba con su katana en la mano y el sugario demoníaco activado, pero algo captó el ojo de Naruto después de echarle otro vistazo. ¿Es ese su sugario demoníaco? Preguntó Naruto mientras miraba a Tomo. Sí, ese sería el sugario demoníaco de Kenshin. ¿Por qué? Tomo preguntó con curiosidad. Es, un poco diferente al mío y al de Kensei, el nuestro, aparentemente parece una niebla roja y negra saliendo de nuestros cuerpos, pero el suyo, es un brillo rojo intenso como el nuestro, pero con lo que parece un llama blanca cubriéndolo. No puedo decirlo, Naruto se detuvo mirando a Tomo y luego a Kensei en busca de respuestas. Eso es bastante, gimió Kensei. HMM, pensé que ustedes dos se verían iguales a los de él, pero como no vi a ninguno de los suyos cuando se activaron, no pude decir nada antes. Tomo reflexionó en voz alta mientras se llevaba un dedo a los labios mientras pensaba, y luego miró a Kensei. ¿Qué hiciste tú o Kusina para molestar así a tu padre? Preguntó Tomo mientras agitaba la foto frente a ella. Un, uh, Kensei se cayó. Juro que no fue nuestra intención. Añadió rápidamente Kensei, antes de contarles a todos lo que pasó ese día. Escena retrospectiva hombre, ¿cómo me quedé estancado mirándote todo el día? Kensei, de 15 años, gimió mientras caminaba junto a su hermana con las manos detrás de la cabeza. Kaasan dijo que tenías que hacerlo, por eso. Kusina, que acaba de cumplir 13 años, respondió con una pequeña mirada punzante ante la actitud de su hermano mayor. Además, lo único que habrías hecho es deambular por el pueblo siendo estúpido. Ble. Añadió Kusina mientras bajaba la parte inferior del párpado derecho y le sacaba la lengua. Será mejor que lo cuides mocoso. Kensei gruñó mientras miraba a su hermana más baja con una mirada furiosa mientras se rascaba el trasero sin ninguna preocupación en el mundo, haciendo que algunos transeúntes lo miraran con torpeza. Oh, 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 qué aterrador. Ayuda. Alguien, por favor, sálvame de este monstruo. Kusina anunció burlonamente a cualquiera que escuchara a su alrededor mientras agitaba los brazos como si estuviera entrando en pánico. Como sea. ¿Qué estamos haciendo de todos modos? Kensei se cayó. Oye Kusin, huele mi dedo. Kensei se rió mientras empujaba la mano con la que solía rascarse el trasero. Eu bruto. Gritó Kusina mientras apartaba la mano ofensiva de su hermano mayor antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Eres un cerdo, Kusina se cayó antes de recordar que Kensei preguntó algo antes de intentar engañarla. Y vamos a ver a papá. Kusina respondió alegremente mientras saltaba hacia arriba y hacia abajo un par de veces, olvidando por completo lo que Kensei intentó hacer hace apenas un segundo. ¿Por qué? Lo acabas de ver esta mañana, murmuró Kensei mientras olía su dedo y rápidamente lo arrojaba a su costado. Porque quiero tomar algunas fotografías con mi nueva cámara que me regalaron para mi cumpleaños. Kusina sonrió mientras jugaba con la cámara que colgaba de su cuello. PFF, bien. Kensei refunfuñó. Maldita cámara, Kensei refunfuñó de nuevo, malditas imágenes, Y. Otra vez, gota de sudor de todos modos, no es que quiera fotos de tu feo rostro, así que no veo por qué no estás tan dispuesto a proteger a mi pequeño. Kusina sonrió al ver que hoy se estaba metiendo bajo la piel de su hermano mayor con bastante facilidad. Tienes suerte de que no esté de humor vengativo en este momento, o te devolvería por ese Kusi, dijo Kensei mientras los dos llegaban a la oficina de su padre. Dime, ¿cuánto quieres una foto normal del anciano? Kensei sonrió malvadamente hacia su hermana quien, después de un momento o dos de registrar en su cerebro que era hora de hacer una broma, rápidamente sonrió maliciosamente. No es tan malo como quiero uno hilarante, eh, je, jeje. Kusina se rió mientras se frotaba las manos. Así que esto es lo que estaba pensando. Kensei dejó de explicarle su gran plan maestro de pasar un buen rato a su ansiosa hermana pequeña. Aquí están las apestosas bombas de queso que querías, dijo Kusina mientras colocaba los artículos en un pequeño cubo frente a su hermano, que estaba mirando a través de la ventana de su padre desde un árbol cercano. Activando gafas de visión diurna, Bubur anunció Kensei mientras se acercaba un par de binoculares a los ojos haciendo que Kusina sudara. Esos son solo binoculares hermano, Shadup, lo sé. Kensei respondió bruscamente con una marca. Tan pronto como el anciano salga de su oficina por un momento, entraremos allí y lo configuraremos todo. Kensei se rió desde su posición en el árbol. Oh, mierda, se va ahora. Rápido, toma las cosas, Kusi. Tenemos que movernos. N ahora. Kusina tropezó un poco. Ahora sí. Me tropecé con la lengua como acabas de hacer tú. Respondió Kensei, solo para recibir una pequeña y linda mirada de su hermana menor. Bien, idiota, murmuró Kusina mientras agarraba el pequeño cubo y esperaba llegar a una rama cercana del árbol en el que estaba su hermano. Operación Uo de Otsitesmoocidoocit está en marcha. Gritó Kensei mientras señalaba hacia la oficina de su padre en una pose con los binoculares todavía en su cara sin que sus manos los sostuvieran en su lugar. Tenías que gritar, Kusina gimió mientras ponía los ojos en blanco. Después de que se hicieron los preparativos, se instaló dentro de la oficina de Kenshin. Los dos hijos del jefe del clan Uzumaki huyeron detrás del árbol en el que estaban estacionados antes para esperar la reacción de su padre ante su pequeño regalo. Después de la espera de 20 minutos más larga de sus vidas. Kensei y Kusina abiertan la puerta de la oficina de Kenshin finalmente, abierta, la oficina de Kenshin actualmente caminando hacia la puerta de su oficina con tres invitados detrás de él, como decía Okage-sama, creo que sería mejor asegurarse de que tanto Kumo como Iwa estén bajo gran vigilancia. Si, ambos países están obligados a buscar venganza contra aquellos de nosotros que triunfamos sobre ellos en la batalla, una monia vendada y empuñando un bastón sacude la cabeza rápidamente quiero decir, Danzo respondió después de Kenshin. No me di cuenta de que eras el Okage, que estaba hablando con Danzo. Kenshin se giró y lo enfrentó con una mirada que decía conoce tu lugar, o si no. Mis disculpas Uzumaki-sama, Danzo medio gruñó mientras observaba a Kenshin entrecerrar los ojos hacia él. Ahora, ahora. Sin embargo, Danzo plantea un buen punto, dijo Hiruzen mientras tomaba su barbilla barbuda con una mano. Si, después de la última gran guerra, y otros conflictos menores posteriores, ambos países están obligados a hacer algo, así que debemos estar preparados para lo que sea. Kenshin respondió mientras veía la puerta que conducía a su oficina. Disculpe Kage-sama, Uzumaki-sama. Un hombre de pelo blanco puntiagudo llamado Sakumo Atake habló y les entregó a los dos hombres un trozo de papel. Gracias Atake-san. Kenshin asintió mientras miraba el papel. Sería mejor terminar esta discusión nuestra en mi oficina, justo por aquí, por favor. Kenshin señaló la puerta a su derecha. Después de abrir la puerta y dirigirse primero a su oficina, Kenshin inmediatamente escuchó un sonido definitivo de click, pero fue demasiado lento para moverse cuando fue clavado de cara por un gran guante de boxeo cubierto de miel y pequeños trozos de queso extremadamente podrido. En todos lados. Enviando a la cabeza del clan Uzumaki volando hacia atrás con una fuerza significativa hacia la pared detrás de él, casi acaba con los tres invitados de Konoha que tenía con él. Justo cuando el cuerpo de Kenshin se deslizó por la pared hasta el suelo y trató de quitarse la gran cantidad de miel y los apestosos trozos de queso de su cara. Kenshin miró hacia arriba y vio una trampilla mal disimulada con una pequeña bisagra y una cuerda atada a ella, abierta disipando una gran cantidad de plumas que lo cubrían. Punto 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 Iruzen, Sakumo y Danzo estaban demasiado desconcertados para entender lo que acababa de suceder como para siquiera hablar en ese momento. Flexionando sus palmas abiertas que descansaban sobre el piso con tanta fuerza que rompió dos agujeros del tamaño de un puño en el pasillo para poder apretar los puños llenos de fragmentos de madera ahora ensangrentados, mientras las venas comenzaban a salir por todo el cuerpo de Kenshin. Kenshin. Kenshin rugió mientras se levantaba, con sus niveles de chakra disparándose y su manto demoníaco cobrando existencia, tomando a los tres Shinobi de Konoha por sorpresa y haciéndolos abrir los ojos como platos. Por favor, discúlpeme por un momento. Kenshin rápidamente se giró con una sonrisa esperuznante en su rostro hacia los demás que estaban en el pasillo con él, y rápidamente desapareció del pasillo. De vuelta afuera oh mierda, estamos tan muertos. Kenshin gritó mientras caía del árbol en el que él y Kusina se escondían. ¿Qué quieres decir con estamos muertos? Papá específicamente gritó solo tu nombre, así que eso significa que eres solo tú el que está jodido aquí. Kusina le sonrió a su hermano que estaba hecho un montón al pie del árbol y rápidamente saltó junto a Kenshin con su cámara balanceándose alrededor de su cuello por su correa. No importa. Corre. Kenshin gritó frenéticamente y se volvió hacia su trasero, pero rápidamente chocó contra algo muy duro y firme después de dar dos pasos. Yendo a algún lugar. Una voz amenazante y aterradora frente a él habló, causando que Kenshin chillara como una niña. Papá. Kusina tartamudeó mientras intentaba acercar sus manos a su cámara. Mirando hacia arriba temblorosamente, Kenshin vio a su padre en pleno modo de batalla listo para matar, con el sudario demoníaco activado y todo. Kusina también. Kenshin contempló mientras veía a su amada pequeña no muy lejos, y entrecerró sus brillantes ojos rojos hacia su hija mayor que se retiraba rápidamente para esconderse detrás de la menor. Lentamente sacando su katana mientras más que un susto afectaba, Kenshin comenzó a acercarse a los dos. Ustedes dos, me han, avergonzado, delante de algunas personas muy importantes, Kenshin gruñó, mientras se acercaba a sus temblorosos hijos, con Kusina ahora al frente. Lo lamentamos. Ambos pelirrojos gritaron al unísono, justo cuando Kusina accidentalmente presionó el botón de su cámara para tomar una foto de su padre claramente enojado. No es suficiente. Kenshin respondió rotundamente antes de lanzarse hacia los dos. De vuelta en la oficina de Kenshin después de que Kenshin desapareciera del pasillo. Iruzen, Sakumo y Danzo caminaron hacia las grandes ventanas abiertas de la oficina de Kenshin para ver qué haría el enfurecido jefe del clan después de desaparecer sobre ellos. Parece estar manejando eso bien, Iruzen se rió débilmente mientras veía a Kenshin arrojar a Kenshin al suelo con fuerza y dirigirse hacia su hijo una vez más solo para levantarlo y arrojarlo con toda su fuerza contra el árbol en el que se escondía antes. Todo mientras Kusina permanecía congelada en su lugar mientras Kenshin volaba a su lado a velocidades supersónicas como un misil hacia el árbol detrás de ella. ¿Eso es lo que te parece Okage-sama? El sudor de Sakumo cayó mientras Danzo permanecía en silencio mientras observaba al extremadamente poderoso jefe del clan golpear a su hijo. De hecho, está sonriendo. Comentó Iruzen haciendo que los otros dos miraran más de cerca. Al finalmente ver el rostro de Kenshin, pudieron ver claramente a Kenshin sonriendo locamente mientras atacaba a Kensei una vez más. Veinte minutos después apareciendo de nuevo en su oficina y tomando asiento detrás de su escritorio con un plop. Kenshin se recompuso lo mejor que pudo mientras todavía tenía miel, plumas y queso pegados a su cara, todo mientras olía a ballena muerta varada durante la marea baja. Pido disculpas por el comportamiento travieso de mis hijos. Ahora, ¿dónde estábamos? Kenshin sonrió ampliamente mientras se recostaba en su silla, haciendo reír a Iruzen y Sakumo, mientras Danzo simplemente fruncía el ceño mientras pensaba. Uh, soltó Sakumo después de no recordar de qué estaban hablando antes de su interrupción. Si no le importa Uzumaki-sama, ¿a dónde fue su hijo? Iruzen se rió entre dientes una vez más. ¿O Kensei? Está en el suelo. Kenshin sonrió. Kusina-chan todavía está congelada en su lugar. Kenshin se rió mucho. Deben saber que actos tan inmaduros no son adecuados para ser hijos de un jefe de clan. Danzo comentó de manera bastante casual, silenciando rápidamente las risas en la habitación. Mirando al lisiado en la habitación, mientras elevaba sus niveles de chakra una vez más, Kenshin gruñó momentáneamente. Y creo que sería de conocimiento común para un asistente de locaje que debería mantener la maldita boca cerrada a menos que también le hablen. Kenshin gruñó amenazadoramente. En lo que respecta a mis hijos. Saben que lo que hicieron estuvo mal, pero solo estaban tratando de divertirse un poco, mientras alegraban mi día y me distraían de todo el horrible papeleo. Lo cual lograron hacer la forma, como estaba diciendo, Danzo-san, Kenshin se cayó. ¿Ese viejo tiene deseos de morir o algo así? Sakumo pensó para sí mismo, después de ver a Kenshin destruir a su hijo y heredero del clan apenas unos minutos antes, ¿crees que él, ya sabes, sería más inteligente para no enojar a Kenshin? ¿Tal vez? ¿Solo algo así? En, Hiruzen se aclaró la garganta para romper la tensión que parecía surgir una vez más entre Kenshin y Danzo. Creo que sería mejor si retomáramos los asuntos de los que estábamos hablando antes. Hiruzen lo intentó. Bien. Kenshin refunfuñó, quitando su mirada de la ahora segunda persona que había congelado en su lugar. De vuelta afuera Omnobmfomo. Genanuanoro. El grito ahogado de Kenshin fue apenas audible mientras toda la parte superior de su cuerpo estaba aplastada contra el suelo, y sus piernas lo sostenían de alguna manera, luciendo extraño, como un avestruz. S.C., fue lo único que dejó escapar Kusina, lentamente recuperando el sentido. Tu agoncian. Kenshin gritó una vez más, creyendo escuchar a su hermana cerca. S.K., aterrador. Kusina gritó y cayó de rodillas llorando incontrolablemente. Kenshin solo suspiró y admitió para sí mismo que su hermana no lo ayudará a salir del suelo en el corto plazo. Fin del flashback oh, sí, recuerdo ese día. Tomo sonrió. No podría decir si tu padre estaba más enojado con ustedes dos, o extremadamente feliz porque lo desvió del trabajo. Eh, je, je, quiero decir que estaba extremadamente enojado, Kensei gimió mientras todos los demás se reían silenciosamente de él. Jaja, eso me recuerda algo que le hice a Sasuke mientras entrenábamos, Naruto se detuvo de repente. No te atrevas a tener un flashback de entrenamiento de Midobe. La voz de Sasuke de repente hizo eco por todo el recinto, y la casa de Naruto hizo que todos se quedarán en silencio. Acabo de, sí. ¿Cómo lo hizo? No lo sé, ah, ¿a quién le importa? Quiero saber qué pasó. Un, tal vez sería mejor que no lo hicieras, Naruto-kun. Pero, sí, ¿por qué no? Está empezando a ser un poco tarde, ¿no crees? Supongo que sí. Ahu, deja de quejarte, Kensei. Bien. Todos sabemos que Sasuke apesta de todos modos. Kensei se rió. He escuchado eso. Tu culo es hierba en la mañana, Kensei. Punto, punto, punto. Y en ese sentido, creo que sería mejor si todos termináramos la noche, y Nata se rió débilmente. Sí, no es broma. Naruto se rió junto con su esposa. Idiotas, Kensei se burló con un puchero. ¿El día siguiente estás lista para tu gran día, mi amor? Y Nata le preguntó a Naruto mientras estaba en la cocina preparando la comida para la mañana. Estoy más preparado que nunca. Afortunadamente, no es que no sepa qué esperar. Naruto sonrió desde la mesa. Eso es bueno. Después de hoy, nuestras vidas serán muy diferentes, ¿no? Preguntó Inata suavemente. Eso lo harán. Al ser anunciado oficialmente como Shoda y Uzukage, también puedo anunciar oficialmente la independencia de Uzu como su propia nación nuevamente. Naruto respondió recibiendo un asentimiento de su esposa. Sin embargo, probablemente pasará un poco más de tiempo antes de que lo hagamos. Quiero asegurarme de que estamos funcionando lo mejor posible y que podemos manejar cualquier cosa que se nos presente. ¿Qué quieres decir con Naruto-kun? Bueno, al convertirme en Uzukage hoy, no podré ir a buscar a la última de las bestias con cola tan fácilmente como comencé. Estoy seguro de que Kaasan estará feliz de cuidar todo mientras tú no estés cuando sea el momento adecuado. Tienes razón, Inata-chan. Naruto se rió suavemente cuando su esposa pelirroja le trajo algo de desayuno. Como siempre. Solo recuerda que tienes familiares, amigos y aliados en quienes puedes apoyarte en momentos de necesidad, Naruto-kun. Inata sonrió mientras se sentaba en la mesa para unirse a su marido. Contigo a mi lado, ¿cómo puedo olvidar algo, Inata-chan? Naruto sonrió como un tonto. Lo cual es bueno porque solo yo se lo olvidarizo que es usted, señor. Uzukage-sama. Inata sonrió juguetonamente antes de tomar un bocado de su comida. Será mejor que nos apresuremos, los demás están esperando en la torre y nos estarán esperando pronto. Dijo Naruto entrebocados, recibiendo un asentimiento silencioso a cambio de su esposa. ¿En la torre Uzukage ves cuánta gente hay ahí fuera? Ana le susurró a Inata mientras todos los que vivían dentro del complejo Uzumaki estaban en la oficina de Naruto que pronto estaría en cuestión de minutos, que estaba en la parte superior del gran edificio con un balcón con vista. Sí, parece que todos en el pueblo están esperando a que comience. Inata sonrió mientras miraba a Naruto vistiendo una túnica negra estilo Kage con inserciones azul oscuro que tenía la cresta del remolino, inquieto con su sombrero negro estilo Kage a juego que tenía el mismo inserto azul en el frente con la misma cresta del remolino en el frente. ¿Me veo bien? Preguntó Naruto mientras miraba hacia Inata después de que finalmente dejó de intentar encontrar la forma perfecta de usar el sombrero. Te ves muy guapo Naruto-kun. Inata sonrió con un pequeño sonrojo adornando sus mejillas. Sí, te ves muy bien, Naruto. Lo harás muy bien. Tomo sonrió al lado de Naruto y se volvió hacia los grandes ventanales que daban a las áreas de abajo donde todos estaban esperando. ¿Podemos seguir con esto ya? Kensei gimió mientras Ikaro estaba sentado sobre los hombros de su padre y tiraba del cabello de Kensei, haciéndolo moverse por la habitación como un caballo. Todos parecen ignorarlo por el momento. Me temo que Kensei plantea un punto justo. Tomo se cayó. Será mejor que empiece esto. Tomo caminó hacia las puertas que conducían al balcón para comenzar. Al ver a Tomo abrir y cerrar las puertas mientras vestía su kimono muy formal, todos los demás en la sala escucharon mientras estallaban los víctores, y se podía escuchar la voz de Tomo mientras hablaba con todos en el pueblo de abajo. Después de un minuto o dos, Tomo miró hacia atrás y le dio la señal a Sasuke y Karin que estaban a cada lado de las puertas por las que Tomo había caminado unos minutos antes, diciéndoles que enviaran a Naruto. Será mejor que salgas. Sasuke sonrió. No tartamudes. Karin siguió a su prometido hacia su prima. Vaya, gracias por el voto de confianza, Karin, refunfuñó Naruto mientras se acercaba a las puertas, pero Inata lo detuvo para darle un rápido beso de buena suerte y procedió a caminar hacia la puerta. Al abrirle las puertas del balcón, Naruto pudo escuchar rápidamente los víctores y pudo ver a Tomo mirándolo con una cálida sonrisa maternal en su rostro mientras salía de su oficina. ¿Podrías detenerlo, Kensei? Naruto apenas podía escuchar a Ana gritarle a su hermano en la oficina mientras se dirigía hacia Tomo, con Inata a su lado. Oh, eso duele a Ikaru. Inata escuchó y miró ligeramente hacia atrás solo para ver a Ikaru tirando con fuerza del largo cabello de su padre arrojando la cabeza de Kensei hacia atrás. Mirando a su esposo que no estaba prestando atención, Inata sonrió mientras procedía a llegar a la barandilla del balcón. No se saldrá de la ayuda de Ana-chan. Cerca de allí pensó Naruto felizmente. Finalmente en la barandilla, y mirando a la enorme cantidad de personas, Naruto los saludó a todos por un momento mientras todos vitoreaban salvajemente. Silenciando a la multitud después de unos momentos, Naruto habló a la multitud de abajo. Gracias a todos por venir hoy. Es difícil creer que hace poco más de cuatro años nuestros hogares y nuestra nación no eran más que escondros y un triste recuerdo para todos nosotros, pero ya no nos permitiremos a nosotros mismos ni a los demás pensar solo en los tiempos tristes y en todo lo que ha sucedido en el pasado aquí. Hoy damos otro gran paso hacia el futuro. Este día no se trata de mí, este día se trata de todos ustedes, uno de ustedes que están ahí abajo, que quieren hacer que este país sea aún mejor de lo que era antes, se trata de todos ustedes que creen que con trabajo duro se puede lograr la paz para todos. Todos nosotros. Este día es para Uzushio. Y será recordado como el día en que su renacimiento se hizo realidad. Puede que seamos un país más pequeño que cualquier otra nación elemental, pero eso no importa. Ninguna cantidad de tierra dentro de las fronteras de un país significa nada en comparación con Uzzu. Porque tenemos más corazón que cualquiera de los demás. Con solo las conexiones y los vínculos que compartimos entre nosotros, les mostraremos al resto de las naciones elementales que Uzzu todavía tiene la fuerza que tenía en el pasado. Les mostraremos que, estamos de regreso. Después de hablar con la multitud durante unos minutos más, Naruto hizo un gesto con las manos a los demás en su oficina para que se unieran a ellos en el balcón. Como ya sabes, y puedes ver claramente aquí arriba. El clan Uzumaki está bien en su camino de regreso. Naruto comenzó a hablar una vez más. Ella, da, Kensei le susurró a su esposa a su lado, quien le dio una mirada divertida. ¿Qué es? Ana susurró en respuesta. Y yo, me siento raro. Kensei salió a trompicones con un ojo temblando y la fosa nasal derecha abriéndose. ¿Eh? Ah, Kensei inclinó la cabeza hacia atrás y agarró lo primero que pudo cerca de él, que resultó ser el hombro izquierdo de Naruto. Mirando a su hermano, en medio de su discurso, Naruto captó la mirada incómoda que su hermano estaba dando en ese momento, pero continuó hablando sin detenerse. Ah, el agarre de Kensei sobre el hombro de Naruto se hizo más fuerte, causando que Naruto se detuviera y lo mirara esperando que dijera algo. Achou. Kensei estornudó ruidosamente, con su cabeza agitándose hacia adelante y golpeando la barandilla de metal frente a él de cara, y tirándolo hacia atrás justo cuando una bola negra aparentemente apareció sobre él mientras caía de espaldas. Tan pronto como Naruto dejó de hablar y escuchó claramente el estornudo fuera de lugar de Kensei, todas las personas guardaron silencio mientras observaban una pequeña bola negra flotando sobre la cabeza caída del clan Uzumaki. ¿Qué carajo es eso? Susurró Sasuke sin saber si todavía podía hablar en un tono normal. Mirando a su hermano que ahora estaba sangrando por la nariz, Naruto simplemente se encogió de hombros para volverse hacia la multitud y sacudirse lo que Kensei acababa de hacer, pero no esperaba sentir un tirón en su túnica. ¿Está bien, puedes dejar la broma, Kensei? Naruto se detuvo cuando se giró para ver a Kensei siendo absorbido por la bola negra que ahora gira rápidamente. Kensei espera. Ana gritó para agarrar a su marido inconsciente por cualquier motivo, no es como si él pudiera oír la jaja. Oh, no, susurró Inata mientras agarraba la mano de Naruto por seguridad. Kensei. Tomo gritó mientras observaba a Kensei ahora estirado alrededor del agujero negro arremolinado como un portal. ¿Qué está pasando? Karin gritó, pero comenzó a escuchar risas provenientes de la forma inconsciente de Kensei, que también fueron escuchadas por la multitud de abajo, poniéndolos en una ligera ventaja de que algo sucediera arriba y fuera de su vista inmediata. Karin, por favor cálmate, no podemos permitirnos el lujo de empezar a enloquecer ahora mismo. Especialmente con esta gran multitud debajo de nosotros. Sasuke intentó calmar a su prometido lo mejor que pudo en ese momento. Sasuke tiene razón, Naruto, será mejor que les digas algo antes de que las cosas empiecen a salirse de control. Tomo le susurró a su hijo menor, mientras intentaba pensar en lo que le acaba de pasar a Kensei. Un, sí, claro, yo, u, Naruto se cayó incoherentemente entre murmullos por un momento antes de sacudir ligeramente la cabeza. Lo siento a todos. Parece que Kensei ha encontrado un nuevo escondite, también parece que no le gustó estar en el centro de atención hoy por una vez. Naruto se rió lo mejor que pudo. Ahora todos, disfrutemos de este día trascendental con nuestros seres queridos y celebremos el nacimiento de una nueva era para Uzushio. Les ordeno a todos como su uzukage que lo hagan. Naruto se rió de su fingida autoridad y la gran cantidad de personas que componían la multitud se rieron junto con él. Alejándose de la barandilla, Naruto miró a los que estaban detrás de él. Reúne a los jefes de clan y diles que tendremos una reunión en 15 minutos. Necesitamos descubrir que le acaba de pasar a Kensei, así como dar el primer paso hacia nuestra independencia como nación. Naruto aconsejó a todos los que estaban cerca de él, y con sus órdenes los Uzumaki que estaban presentes en ese momento, además de Sasuke se dispersaron rápidamente desde lo alto del balcón para reunir a los jefes del clan. Vamos Ikaru-chan, ¿por qué no ayudas al tío Enaru en su oficina? Ofreció Naruto al niño pequeño que estaba a su lado mientras caminaban hacia su oficina. ¿A dónde fue papá? Preguntó Ikaru con una voz joven llena de preocupación. No estoy seguro ahora Ikaru-chan, pero sé que tu papá volverá pronto. Naruto sonrió mientras abría la puerta que conducía a su oficina, dejando que el niño entrara primero.